Edgar Montes la pasta y todo lo dejaron a lámina desnuda y se fueron dando cuenta de todas las imperfecciones y los detalles que tenía el coche una vez que acabaron de lijarlo, de pulirlo y dejarlo a lámina desnuda por completo se comenzó a tratar la lámina y se le aventó lo que es el primer para sacar todos los detalles posteriormente se le aventó todo lo del sistema de frenado nuevo para que el carro estuviera en óptimas condiciones así se comenzó a utilizar el bochito 67 y se comenzó a trabajar en cuestión de lámina, ponerle pasta enderezar y todo ese desmadre dejé el proyecto a un lado porque tenía que seguir mi sueño de ser futbolista profesional mi padre se encargó con el proyecto durante nueve meses porque yo me ausenté y estaba en otro estado jugando fútbol regresé y comenzamos a desarmar el bocho 98 que teníamos y le pusimos el alternador después compramos un amarillo y le quitamos el motor que traía recién ajustado veníamos con toda la actitud para comenzar con la restauración del 67 como se merecía así es le comencé a quitar lo que son los cristales con los empaques porque estaban muy dañados y quería hacer la restauración lo mejor posible se le comenzó a poner lo que es el primer de color beige y se comenzó a tratar la lámina de nuevo a ponerle pasta a enderezar y a tratar de dejarla lo mejor posible después se comenzaron a tratar los rines del 67 y se comenzaron a raspar la lámina desnuda igual que la carrocería se pintaron y quedaron la verdad impresionantes el motor recién ajustado se pintó y posteriormente una empresa de Car Audio Sound Victory me patrocinó todo el equipo de sonido para el Bochito 67 que en los próximos videos van a estar escuchando todo como suena es impresionante ya vamos a retapizar los sillones para hacer una restauración mucho mejor y que quedarán lo mejor posible la verdad en lo personal me gustaron bastante nos quedaban 7 días y todavía el carro no estaba terminado no tenía lo que era la pintura no estaba ni armado ni nada se comenzó a subir lo que es la máquina pero primero se le quitó lo que fueron las bujías se le pusieron totalmente nuevas se le cambió el aceite y se le hizo todo el servicio al motor entre todos comenzamos a colaborar y a subir lo que es la máquina del 67 estábamos todos cooperando estábamos ajustando todos los tornillos para que quedaran ensamblados perfectamente a la caja y se estaba logrando entre todos estábamos siendo un equipo impresionante llegó Poli el mecánico más chingón de Morelia me atrevo a decirlo y nos comenzó a ayudar en todo lo técnico para dejar al tiro lo que es del motor del 67 Hipólito te agradezco bastante por ayudarme a terminar el motor del 67 después de un año el motor comienza a prender nos quedaban tres días para el destape oficial del bochito 67 y lo comenzamos a pintar el color fue un verde con el transparente hipergloss se dio un acabado la verdad impresionante que yo quedé enamorado nos quedaban dos días y lo mandamos a que le pusieran los cristales para el bochito 67 se rifaron por ahí hubo una desgracia que se terminó rompiendo de cristal parabrisas pero saliendo de ahí con el eléctrico Martín mis respetos Martín te agradezco bastante por estar a la hora que estuviste y arreglándonos todo lo eléctrico del bochito 67 nos faltaba un día era el viernes en la mañana y Poli nos ajustó todas las ruedas en cuestión de frenado y nos reguló el carburador mis respetos Poli el viernes en la tarde fuimos por madera por MDF y después de ahí nos lanzamos directitos a la casa para fabricar todo lo del cajón y todo lo de los paneles y todo para el audio del 67 íbamos repletos en el bochito no cabíamos pero la verdad era toda una aventura mi hermana y mi madre a la una de la mañana estaban poniendo todo el tapiz para el bochito 67 esa fotografía fue tomada a las cinco de la mañana se había logrado el bocho que estaba prácticamente en la basura tirado para el yonque estaba a punto de ser destapado en la agencia Volkswagen en la huerta era un sueño cumplido la aplicación y mi mamá a las cinco de la mañana me estaba ayudando mi hermana y mi padre es algo muy bonito que se siente que la familia te apoya bastante en todos los proyectos yo lo he hecho con todas mis ganas no tenemos el material los conocimientos muy amplios para hacer una restauración profesional pero más que nada lo hemos hecho con todo el corazón y pues bueno vamos a hacer ahorita el etapa del bochito 67 en ese momento sentí una paz un alivio una felicidad una mezcla de sentimientos la verdad impresionantes por fin estábamos dándole la segunda vida al bochito 67 estábamos haciendo que renaciera y de una manera especial este bocho simboliza todo el trabajo en equipo que realizamos entre Poli Martín el hecho de que todos colaboramos mi familia en lijar en poner una pieza en lo que sea ha sido todo el trabajo en equipo este bocho ha sido una unión la verdad impresionante que ha valido la pena cada día cada noche cada madrugada lijando poniéndole pasta soldando consiguiendo las piezas mandándolas pedir quebrándote la cabeza para ver cómo solucionar los problemas que se venían ha valido toda la maldita pena porque es un sueño de verlo tirado afuera en la calle lloviéndose todo picado conmigo 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 prescindos conmigo conmigo en la calle pues bueno amigos también les quiero aquí agradecer bastante primero que nada a la agencia volván en la huerta por permitirnos estar aquí en sus instalaciones y poder hacer el destaque del bochito 67 y también agradecerles ampliamente a la marca son victory que nos brindó todo el equipo de audio para el bochito 67 ahorita ya posteriormente van a estar viendo todo lo que es el sonido vamos a estar haciendo cosas muy muy chingonas si quieres acercarte son dos ochos como lo habían visto en anteriores vídeos y en posteriores vídeos van a estar viendo ya todo lo que es la instalación y todo lo demás nuevamente gracias son victory por brindarme todo el equipo de cara audio para mi bochito 67 y también a la agencia volván en la huerta por brindarme pues también la convence de así aquí hacer el destaque del bochito 67 y y y y y y y y Gracias por ver el video.